¡Ten, ten, 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 tu amor! La gente se pone a curar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Arcanera, preciosa y orgullosa No permite la tierra consular Pasan siendo azurra, no si estás Pasan caminar, os mira sin vernos jamás La viquina tiene pena y dolor La viquina no conoce el amor Arcanera, preciosa y orgullosa No permite la tierra consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él La viquina no conoce el amor La viquina tiene pena y dolor La viquina no conoce el amor Arcanera, preciosa y orgullosa No permite la tierra consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él La viquina no conoce el amor 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 Juntó otra manera contra el melón Perfume en mi piel, sacarme el sabor al verbo de tu beso Y te juro que el tiempo Me das, me das, te juro que el amor Y subes aquí, la lluvia en las nubes Sub y baja, tú nunca lo dudes No dudes que aunque tú subes Todo lo que subes aquí, la lluvia en las nubes Sub y baja, tú nunca lo dudes No dudes que aunque tú subes Y si el ronco cae hasta el suelo Hasta el suelo Y no, en mi piel Hasta el robot Ahora dice Libre Que prefiero estar libre Libre Mi sol así voy a volar Que me muera muy lejos Me quito una vez y me tiras de nuevo Ya verás con el tiempo Todo lo que subes, todo lo que subes Porque la lluvia en las nubes Sub y baja, tú nunca lo dudes No dudes que aunque tú subes Todo lo que subes, todo lo que subes Y baja, la lluvia en las nubes Sub y baja. Tú nunca lo dudes No dudes que aunque tú subes Y baja, la lluvia en las nubes Paralaxia en las nubes Lo que está mostrita Tú me saiste Nadie te lo quita No t'no, no t'no No te preocupes si no se esperan, es lo que andas buscando No te preocupes que tarde o temprano a tu baila termina tocando No te preocupes que tarde o temprano a tu baila termina, es lo que andas buscando No te preocupes que tarde o temprano a tu baila termina, es lo que andas buscando No te preocupes que tarde o temprano a tu baila termina, es lo que andas buscando En esta noche Agradezcamos también por favor la presencia más adelante A la bailarina Kiara Ariza Galeón Que en esta noche ha compartido escenario con nosotros Muchísimas gracias Kiarita Ella estudia en Verde y Valet en Machala Y ha venido a compartir, es sobrina mía y hija de mi sobrina Merli León Borja Gracias por esos aplausos, los niños, los jóvenes, los integrantes y los ex integrantes del grupo Y han estado también participando en esta noche Y también por favor quiero que le demos un aplauso fuerte al profesor Orlando Guevara Porque él fue el creador de esta coreografía Y el aplauso debe ser doble Porque dentro de minutos, o sea el día de mañana Va a estar de cumpleaños Dele ese aplauso fuerte a Orlando Gracias Orlando Se han pasado Usted, se han pasado los bailarines Y los niños Muchísimas gracias Ahora si los niños retroceden por favor Media vuelta, venga Despirámoslo con fuertes aplausos Gracias